Recalifican a Yaelin como la artista urbana femenina más popular de RD Villalobos. Ajá, bueno, pues ahí está Yaelin la más viral que según un movimiento de música urbana de Ecuador calificó a Yaelin la más viral como la artista urbana más popular de la república en los últimos tiempos. Resaltan que dicha fama la tomó luego de sostener una relación, que entiendo todavía no tiene, con el estadounidense Tekashi 69. Así que la colaboración entre ellos dos, pues le está dando su fruto y pues una página de Ecuador la califica como la artista urbana femenina más popular de la república dominicana. Sí, mira, se puede calificar como la más famosa ahora mismo, pero no en el ámbito musical. Te voy a decir por qué. Porque Yaelin realmente con su música no ha establecido que es por la música. Exacto. O sea, por la música no es. No sea consolidado. Sabemos que por la farándula y el chisme. Yo entiendo que el título debería de ser la influencer o Instagramer más famosa de RD, pero no artista, porque ahí le está faltando el respeto a la música. A él le está faltando el respeto a la música porque ella no ha pegado con música. Incluso su álbum de música actualmente se está quedando 0,8 con 80, como dicen la gente del barrio, porque está pasando desapercibido. Nadie está consumiendo el álbum de Yaelin a nivel musical. Aunque ustedes vean los millones en Spotify, en YouTube o en las diferentes plataformas digitales, recuerden que ahí se punchan los números y usted le pone los números que usted quiera. Yo ahora mismo agarro un video de lo mío de YouTube y si quiero ponerle 2 millones con 200 dólares, yo se lo pongo. Entonces, por eso no se lleve lo que resalta que realmente la gente está escuchando su música. Cuando la gente en la calle, usted le pregunta, cántame el disco número 2 del álbum nuevo de Yaelin. Como dice, ahí es que tú te das cuenta cuando la gente te está consumiendo musicalmente. Entonces, como la gente musicalmente no está consumiendo a Yaelin, aunque ella sea artista y esté en el ámbito musical, entiendo de que ese nivel que ella tiene de popularidad no es por la música. Es más por el chisme, porque está con Tecachi, porque tuvo con Anuel en su momento, y por la algarabía que causa cuando ella habla o hace algo. O sea, ella es más Instagramer que artista, realmente. Yaelin es más influencer Instagram que artista, porque a nivel musical ella no está haciendo... Para tú, calificamos a una gente a nivel musical que sea la artista más popular. Usted tiene que llenarme un venue, un palacio de los deportes, un estadio olímpico, un alto de chabón, un pabellón de la fama, un gran arena del Cibao. Tú tienes que llenarme. Un coliseo Teo Cruz. Un coliseo. Para ponerlo más fácil. Tú me entiendes. Un hotel Jarama. Llenarme algo, pero que haya llenado Yaelin en tu último día, para ser la artista más popular del país como artista. Sí es una de las figuras más populares del país. Eso no le estamos quitando méritos, pero nada más hay que cambiar el odo de artista, porque al nivel de música ella no está popularizando, porque ella no está influyendo con la música, ella está influyendo con su imagen, con su personalidad, ¿me entiendes? Con su Instagram, con lo que ella es, Yaelin la Mavira, lo que ella representa, pero no con la música, porque al nivel del dictaje, ella no ha llenado ni el gran arena de Cibao. Ni el anfiteatro de Puerto Plata. Ni el anfiteatro de Puerto Plata. Todavía, Yaelin, yo creo que ni una discoteca bien ha llenado. Aquí en el país, para usted considerarla un artista de alto nivel, o sea, a usted le está faltando el respeto hasta el mismo Juan Luis Guerra, que fue uno de los últimos que tuvo un concierto aquí que llenó. Sí. ¿Me entiendes? A nivel del dictaje, sí, Juan Luis Guerra es popular. ¿Quién más te puede decir? Don Miguel, lo que fue uno de los últimos... Para que el mismo bullying ahora, que hablamos de él. El mismo bullying, que llenó una discoteca. El mismo bullying, que llena discoteca cada rato. ¿Me entiendes? Lápiz, que va a tener su concierto ahora, fue fuera. Vamos a ver cómo le va a ir, pero Yaelin... Oye, hasta los merenderos están llenando discotecas. Pero a nivel musical, Yaelin, Yaelin no. Yaelin no. Así no. Atención los muchachos de parte del género, Yaelin no. Me estoy de acuerdo con Ingel en esta parte, porque es la evaluación que hacen ellos por fuera. Y como mencionaba Ingel, tú sabes que mayormente esas personas de otros países. Yo veo muchos youtubers que son colombianos, ecuatorianos, hondureños, así que reaccionan a canciones de... Así de dominicano, de aquí, de urbano. Y yo por ver, como mencionaba Ingel, la cantidad de views y la cantidad de live. Dicen, tan romp... Como Luini, Bárbaro, tan rompiendo, la mejor. Pero como mencionaban, una cosa, tú ves la cantidad de views, otra cosa que te queda en repetición en la cabeza. Hay que retumbre todo loco el Madone aquí y que la gente se la sepa hasta el revés. Entonces, lamentablemente, lo que más está consumiendo el pueblo dominicano, el público dominicano en el ámbito juvenil, es lo de Mbou. Que lo miez, que es blano, que es papera, que es esto. Entonces, la gente está en eso. Entonces, hay un público muy pequeño que consume la línea de música que Yaelin ha querido introducir. Es muy pequeño. Tal vez se vende un chismas, tal vez en la zona de Latinoamérica, en la otra parte, que nosotros no sepamos, pueda ser, que no sepamos, que haya el tento, la bocina, las canciones de su álbum. Pero hablando de ellos, como mencionaban, di que de aquí, que el ártir también escuchaba de aquí. No. De música, como decía Ingel, no. De chisme, claro, porque hasta Telemundo viene para acá, sabe de ella. De chisme, pero de chisme. De chisme, claro que sí. Pero de música, de todo. Y que pasé por allí, tenía... Me encanta, sé lo que se llama, la de... Que tiene los mariachis, que lo amo. Allí tienen a Yaelin con mariachis. No la tiene. No, que tú le escuches en un vehículo para darles cruces, ¿no? Así, no. Exactamente. Ahora, si, por ejemplo, yo dijeran, oh, que papel de la tita me he escuchado de RD, ahora mismo, sí. Que lo miel, sí. Que ella dice, sí. Que Donati, sí. Porque son gente que tú pasas un motor, a tu motor con una bocina, pasas con Donati, ti, ti, ti. Y Donati, ti, ti, ti. En todo, Lola, a mi hermano le he escuchado con esto, mi amor. Mi hermano te dice, oh, mi hermano dice, ¿y qué es lo que Donati? Porque que ella lo tenía ahí en el subconsciente. Entonces, todavía Yaelin no está en el subconsciente de nosotros, en que nos salga natural, a menos que no sea para bastón o para chismear, para decir lo que está pasando con su vida. Ahora mismo, ahora mismo, el artista más pegado de RD, y aunque sea un disparate, pero ahora mismo el más sonado en los miedos, ahora mismo. Es loco. Y es de Lupita. Es el más pegado ahora mismo. Ahora mismo en RD, aunque vaya a durar dos semanas, pegado. Sí. El más pegado ahora mismo, ahora mismo, en esta, hoy, que estamos a 15 de abril. Oye, estamos a 15. Hoy, 15 de abril. Actualmente, a nivel musical, el artista de RD, más pegado ahora mismo, ese chamaquito de los miedos. Ahora mismo, por encima de Donati, que es uno de los que también está más pegado. Ahora mismo. Hay que darse. Oye, es que ya viene a todo el mundo con eso en la mente. Es que ya le ni un 30 en tito. Y a nivel femenino, a nivel femenino, ya el y no, no, no da la categoría. Hay que ver quién de la femenina está. Yo creo que la perversa, pero ya el y no está, como dice Camila, en el que es un consciente de nadie, porque es que ese álbum nadie lo está escuchando. Sí, porque tiene miles de view en vaina, pero eso es puya o orgánicamente nadie tenga el link. porque está la moda artista musical, de artista urbana femenina, como enceana baña, por ejemplo, la pb, la prevención insuperable, somos cargaban ahí, porque son las que dan show en tarima, y va a morir de la gente, el amor, porque mira, listo, pero le tiene unos temas que yo me hago, me lo sé al revés, si me lo voy a cantar, que son, que son temas de hace mucho, que todavía tenía ahí. La perversa ha sacado algunos temas y se va a hacer 880, o sea, ya el y nadie la está consumiendo, que se pudiera decir que actualmente, señores, y atención, actualmente no hay una artista femenina que esté representando, porque no hay una nueva picante en la red, como tal o miel pegado, femeninamente no hay un artista, hay artista al cita, la insuperable, la perversa, y la demás, pero actualmente una gente que está dando, que está dando vitillas, así que que tú cruces por el esquín y está sonando, un artista femenina no hay, se han muerto a nivel de sonido, las artistas femeninas. porque tú sabes, por ejemplo, la insuperable como mencionaba, ya no ha vuelto a sacar más temas de ahora, está en el chisme de que está deja con el ciclo, entonces la perversa se enfoca en tarima, en tarima, en discoteca con todos sus temas, que no con su, que como que ya todo lo trae de vida, porque como que ya en tema, la perversa sola, no ha conectado a las features, y porque los dos temas con J1 se pegan, y flow sexy, y el otro, eso se pega en todas las pillas morales, entonces se pega, entonces se perdió, ahora sí tipo como la materialista en su tiempo, y así esas mujeres, no hay, no hay, se pega un malla por la trayectoria que tienen, pero no, por eso, por la trayectoria no, porque tengo, ahora mismo no hay una artista femenina, que nosotros podamos decir, que está dando la fiebre, ahora mismo, di que di que ya le está pegada a fulano, las otras que estaban amagando, se fueron a pique, di que la tal Mazdor, que después que se operó, más nadie le está haciendo caso, se fue la inversión, porque nadie le está haciendo caso, esa loca, la Mazdor, la Mazdor, la Mazdor, y nadie le está haciendo caso, atención a Mazdor, y si tú invertiste esos cuartos en tu cuerpo, di que di que para hacer figuras, de salir tiro por la culata, porque ahora es que menos que están en ti, para que tengo una idea, me entiendes, quién más de las otras femeninas, y Noah, está haciendo muchos conciertos a niveles internacionales, pero ella al parecer, y Noah tiene su público, igual que Lismar también, Lismar son artistas que tienen su público, y creo que su público no es de redes, no es de calidad muy buena, porque yo la consumo, pero que lo digo, es una parte, no todo el mundo, y creo que ese público, porque a Jay no, atención fungí music, de lo mismo personal, le está yendo súper bien en el extranjero, súper bien, así que felicidades, a ellos que están trabajando, y a Lismar también, que están haciendo música, pero para otro tipo de público, no para el público local, que consumen mucha música, porquería. Es así, vamos a hacer una pausa, y no nos regresaremos con más, pónganme a Donate, cuando volvamos, de los tozobrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!